Pola, 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 esto, alegría, desaguetos, le he pido un brazo, le he pido un brazo, le he pido un brazo, pola, pola, scolera, pola, scolera, pola, scolera. Escucha que te tengo más que cruzar, y ya mi situación, inalámbro a más. Con un dominio, cualquiera toca Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en un año que amor Hay algo de así, que no hay un amor Y siempre nunca más, nunca pude dejar De la situación, no habrá para más Voy con la herida, que estoy viviendo En mis dos casas, con mis dos mujeres De la igualdad, de la igualdad Que hubo corriendo, su vez en mi corazón Quiero ir conmigo, dame un consejo Ambos me miran, con su afecto No quiero heridas, que no voy a perderlas Pero que miran, es un infierno Y vamos, que sigue la cola, cola, cola Y los palmitos, palmitos, vamos Esta es una fiesta, avante latino once A bailar, a bailar, cola, 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 cola Ruuu, para niños, de lailla, cola, 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 są Se dice, ahí es un grifero, una negra para grande, todas las cosas que ya salen a bailar, cantando con esa mirada, se sabe todo por día, todas se quedan tantas, no hay que acabar. Todo lo que hace, no hay más, cuando salen a bailar, la deuda se mueve, la deuda se mueve para allá. Todo lo que hace, no hay más, cuando salen a bailar, la deuda se mueve para allá.